Hola amigos de la Ocupación, mi nombre es Fernando Núñez, practico Jiu Jitsu brasilero y les voy a contar un poco sobre mi vida. Pues realmente yo empecé a practicar varios deportes de contacto, empecé con el kickboxing, hice un poco de judo, después practiqué MMA, pero conocí Jiu Jitsu en varias escuelas y me enamoré de él, me quedé con el Jiu Jitsu brasilero, tuve la oportunidad de viajar hasta Brasil, en Brasil entrené con varios campeones del mundo, varios personajes reconocidos de la UFC y en el ámbito del Jiu Jitsu brasilian, hice mis grados allá, obviamente también aquí en Colombia siempre he practicado con el maestro Wilson, Wilson Alcate, que es mi maestro aquí en Colombia, mi compañero. Realmente el entrenamiento en Brasil fue un viaje que decidí hacer, fue una promesa que le hice a mi viejo antes de morir, de que iba a llegar lejos en esto y me fui hasta allá, entrené, el entrenamiento es bastante fuerte, entrenaba cerca de 9 horas, casi 10 horas diarias, con el maestro en Brasil, aprendí muchísimo, hice muy buenos amigos, hice muy buena familia, tengo puertas abiertas en la academia cada vez que quiera volver, pues yo he participado en distintos abiertos, llevo más de 8 años, casi 9 años practicando deportes de combate, de contacto, practicamos muchos abiertos, ahorita actualmente nos estamos preparando, porque vamos a ir a competir a nivel internacional, queremos puntear a Colombia en varios abiertos en el mundo, en Brasil en Jiu Jitsu, y estamos entrenando para eso. Mi técnica es ya netamente de Brasilian, mi pelea es en el piso, me encanta pelear en el piso, es una pasión, es un amor que le tengo a las técnicas, realmente tengo una base de judo, pero mi arte, mi licencia es de Jiu Jitsu brasileño. Bueno, la técnica de Jiu Jitsu es básicamente palanquear articulaciones, ahogamientos, sumisiones, derribos, tuve la oportunidad de entrenar unos días en el Team Machida, estuve en el Team Nogueira, en Rio de Janeiro, tuve la oportunidad de entrenar con mestres muy, muy buenos, muy excelentes, en el Team Nogueira, me gradué con el maestro Claudio Matesco, de Judo, en Rio de Janeiro, en la misma escuela estaba Fabricio Menezes, que es un representante muy grande en el Brasil en Jiu Jitsu, y el combate que más me acuerdo fue una pelea que perdí de MMA, había tenido problemas con la dieta días antes, no había comido ordenado, no había dormido bien, tuve como muchos desórdenes del sueño, en el entreno, aún así decidí pelear, lo cual pues me enseñó que no debía pelear así, casi me muero, eso sí, mi oponente me dio una paliza, pero aprendí que debíamos comer, dormir bien y saludable antes de la pelea. Los invito a que practiquen el Jiu Jitsu Brasileiro, es un deporte muy bonito, cada vez que lo practiquen se van a dar cuenta, se van a enamorar más de él, así como lo hemos hecho nosotros, y aquí los espero, los esperamos.